Palomar de Redondela Nacida de do Santiago, nun quero ser taberneira Nun me criou miña naia para ser revendedeira Ayala, ala, 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 ala Surupa, surupa, ya Surupa, surupa, ya Surupa, surupa, ya Surupa, surupa, ya Quero chequeu enche, quero, pero non de corazón É solo por pasar o tempo que para outra cousa non é Ayala, ala, 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 ala Por o mar a baixa 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 Por o mar de Redondela Por o mar a baixa baixa Que no cura tamo leo Pasei pola tua porta pedincheu Non me deixe sen pasando pola minha para ir com a ti que lleches Ay, la, 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 la Alumea, mi, alumea Estreliña de la fortuna Alumea, mi, alumea Mentre es que no ven alúa O vento que vendo monte para mí me encomenda Busca moza que te queira Que yo teño quien me pretenda Ay, la, 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 la Todo el mar a baixa o baile Todo el mar de redondela Todo el mar a baixa o baile Que el rompore está malena Lo mar a baixa o baile Todo el mar de redondela Lo mar a baixa o baile Que el rompore está malena Lado el mar a baile Todo el mar a baile Todo el mar a baile No tomamos que aunж Gracias por ver el video.